Las flores y la lluvia me acompañan En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento en la distancia Para hacer de mi vida una pavesa Ya la enramada se secó El cielo al agua le dejó Así tu altivo corazón no me escuchó Como aberrante viviré Buscando olvido a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo moriré Música Ya la enramada se secó El cielo al agua le dejó Así tu altivo corazón no me escuchó Como aberrante viviré Buscando olvido a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo moriré Con la añoranza de tu amor Con la añoranza de tu amor